bienvenidos amigos del canal hundidores y hundidoras bueno karimán nos ha querido mandar un mensaje un mensaje o al menos yo se lo he pedido vale lo voy a decir se lo he pedido yo porque porque la gente me está preguntando cómo está cuándo vuelve qué pasa qué no pasa a ver se va recuperando pero mejor que yo que os lo diga a él vale y nada por supuestísimo desearle lo mejor una pronta recuperación que le den el alta lo antes posible y que se encuentre bien en casa a ver si este fin de semanita puede estar ya en casa con sus películas su youtube sus cositas y por supuestísimo que deseando deseando de estar junto a él en un de me que al final pues bueno me quedé con las ganas esperando 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 y justo casi cuando llegaba la base me echaba la hora encima me dijeron que estaba ingresado me quedé me quedé el plof en ese momento pero nada que os dejo con su audio que mejor que el que lo explique ahí lo tenéis qué pasa familia cómo estáis enrique qué pasa cuántos vídeos subió y 433 vídeos está bien eso tiene que subir muchos vídeos a la semana que viene ya estaré al tope al cien por cien no sé si esta semana me dan el alta y algo haré en el canal o subir algún vídeo pero la semana que viene seguramente el lunes ya hacemos un de mes cien por cien seguro o sea todo que tengo ganas de ver a la gente y saber qué está pasando porque la verdad que desconectado de todo o sea no sé nada si me dice una enfermera que hay antonio habita vuelto con olga y que rocío flores ha enrollado con el juan camelo creo ahora no sé nada un abrazo a todos guapos y guapas